Gracias, Nole. Muy buenos días a la teleaudiencia de Desayunos. Hoy es el Día Mundial, 5 de septiembre, del mieloma múltiple. Es el segundo cáncer hemato-oncológico más frecuente del país. Hay muchísimas preguntas, hay muchísimas novedades en materia de tratamiento y bueno, todo ello lo va a manejar nuestra experta invitada, que es la doctora Eloisa Riva. Ella es hematóloga y es profesora adjunta de la Cátedra de Hematología de nuestra Facultad de Medicina. Doctora, muy buenos días. Buenos días. Gracias por estar. Doctora, ¿qué es el mieloma múltiple? Bueno, el mieloma múltiple, como usted dijo, es la segunda enfermedad hematológica-oncológica en frecuencia. En el Uruguay se estiman unos 120, 130 casos nuevos por año y es una enfermedad que se origina en una célula de la médula que se llama plasmosito, que es la encargada de fabricar anticuerpos en su estado normal. Cuando esa célula cambia, sufre mutaciones, comienza a fabricar anticuerpos que no son útiles y que generan daño en distintos órganos, provocando anemia, dolores óseos, falla renal, infecciones recurrentes, entre otros. O sea que afecta a un sinfín de sistemas y de órganos de nuestro organismo, digo. Y eso seguramente agrava, ¿no verdad? El estado del paciente. Sí, por supuesto. Si bien hay un 10%, 15% de pacientes que pueden detectarse su mieloma múltiple en una etapa asintomática, o sea, antes de que el mieloma haya dado daño de órgano, y esa etapa es muy importante para la detección en cuanto a que son pacientes que logran responder mejor y evitar toda la comorbilidad que genera el daño de órganos. Pero es verdad que la mayoría de los pacientes en este momento son diagnosticados en etapas avanzadas. Doctora, ¿a qué edad promedio, obviamente, se presenta el mieloma múltiple? El mieloma tiene una edad media de presentación de 65 años en el mundo. Hay países que tienen una edad un poco inferior, pero en el Uruguay estamos en el mismo, alrededor de 66 años, la edad media de presentación. Sin embargo, hay un 10% de pacientes que se diagnostican antes de los 50 años. Tengo entendido que ustedes, todos los profesionales, hematólogos, realizaron una investigación de la situación del mieloma en nuestro país, el trabajo fue publicado en los Estados Unidos. ¿Sería importante transmitirle a la teleaudiencia algunos de los aspectos centrales de ese trabajo, doctora? Sí, ese fue un estudio retrospectivo que realizamos con un grupo de mieloma múltiple de la Cátedra del Hospital de Clínicas y con la colaboración de 33 instituciones del país. Importante. Muy importante, relevamos la evolución de más de 200 pacientes en un periodo cercano, entre 2012 y 2015, que habían sido diagnosticados por primera vez de esta enfermedad en ese periodo. Y evaluamos varios aspectos con respecto a la presentación clínica. La edad media, como dije, en el Uruguay es de 66 años. Hay que decir que la mayoría de los pacientes se presentan, como en el resto del mundo, con dolores óseos, anemia e insuficiencia renal. Sin embargo, la proporción de falla renal que documentamos en nuestro estudio fue superior a la reportada en otros países. Y el 80% de los pacientes fueron diagnosticados en una etapa avanzada de la enfermedad. Sí, sí, sí. Lo cual refleja un diagnóstico tardío, digamos. Que eso implica gravedad en todas las patologías. Y ustedes, los profesionales, y nosotros insistimos de la importancia, doctora, del diagnóstico temprano. Sin duda, en el mieloma múltiple en los últimos años ha habido grandes avances, tanto en el área diagnóstica como terapéutica. Y yendo al punto del diagnóstico precoz, hay estudios recientes sobre una etapa previa al mieloma múltiple que se llama mieloma smoldering o asintomático. Y ya se ha demostrado en trabajos del grupo español y trabajos más recientes de los americanos que el tratamiento en etapas precoces para pacientes de alto riesgo es beneficioso porque aumenta la sobrevida libre de progresión y aumenta la sobrevida global de los pacientes cuando uno los comienza a tratar en una etapa precoz en la que aún no se han desarrollado síntomas. Doctora, cerremos la entrevista con algo de enorme importancia que es el tratamiento y los avances que se han registrado de enorme importancia en los últimos tiempos. La escucho. Indudablemente es un área en la que ha habido enormes avances desde el punto de vista terapéutico. Esto ha generado que se logre mejorar la respuesta de la enfermedad al tratamiento, mejorar la sobrevida libre de progresión de una enfermedad que es crónica y sabemos que recae pero se ha aumentado sustancialmente el tiempo a la siguiente recaída. Y los pacientes de hecho viven más. En este sentido nosotros el algoritmo de estudio y de tratamiento de un paciente con mieloma comienza por definir si el paciente puede o no recibir un trasplante de médula ósea y en función de eso se... Y también, perdón, en el riesgo citogenético que tiene el paciente al inicio. Claro, claro. Doctora, independientemente del trasplante de médula ósea, en materia farmacológica, ¿estamos ya en la era de los biológicos moleculares? Estamos en una era de grandes innovaciones y de múltiples fármacos. Por suerte, todos los años en los congresos internacionales se presentan resultados muy buenos de distintos fármacos con diferentes mecanismos de acción. Sí, sí. En el momento actual, en el Uruguay disponemos de inhibidores de proteosoma como el bortezomib, disponemos de inmunomoduladores como el enalidomida, pomalidomida, talidomida. Y en el mundo hay nuevos ensayos, tanto para pacientes de nuevo diagnóstico, en particular con el uso de daratumumab, un anticuerpo monoclonal contra una molécula que tiene la célula plasmática, que se ha asociado a un plan de quimioterapia estándar como es bortezomib, talidomida y dexametasona. Este estudio que se llama Cassiopea mostró ventajas en todos los parámetros en los pacientes tratados con ese anticuerpo comparado con los que no lo recibieron. La última, doctora. ¿Todos estos tratamientos están en nuestro país y tienen cobertura del Fondo Nacional de Recursos? En nuestro país tenemos cobertura por el Fondo Nacional de Recursos para bortezomib y lenalidomida en situaciones particulares al diagnóstico y en la recaída. Tenemos cobertura de ambos fármacos cuando corresponde para el mantenimiento porque es verdad que lograr una muy buena respuesta, una respuesta profunda es importante, pero hay que mantenerla. Entonces los mantenimientos logran duplicar la sobrevida libre de progresión y en el Uruguay contamos con lenalidomida y con bortezomib para esto. No contamos con cobertura ni para daratumumab, ni carfilzomib, ni pomalidomida que son fármacos que hoy por hoy están dentro de las recomendaciones en primera línea y también en las recomendaciones para pacientes recaídos. Algunos de estos fármacos se pueden obtener mediante recursos de amparo o el paciente puede gestionarlos por su cuenta, pero hay otros que no están registrados en el país por lo cual no los podemos utilizar. Muy bien. Doctora Eloisa Riva, ha sido de una extrema claridad realmente todo lo que nos ha expuesto. Le agradecemos muchísimo. Un placer haberla tenido esta mañana en Desayunos Informales, que ya continúa.